Y hay ya una cantidad de mensajes de oyentes señalando su museo preferido, el más recomendable. Vamos anotando y quizás uno de estos viernes elijamos ese como asunto. Pero ahora estamos en el final, se nos fue el tiempo y llega el momento de escuchar telegramas, yapas, como quieran llamarlas. Primero, ¿quién? ¿Marcia? Bueno, es muy breve la mía, Gonzalo. Es simplemente recordar a José Enrique Rodó, porque lo amerita de todo punto de vista y la ocasión es propicia. José Enrique Rodó es uno de nuestros más grandes pensadores y yo quiero rescatar nada más que su invocación a la juventud de América y al espíritu, al enriquecimiento del ser humano en todas sus facetas y aún las materiales, por supuesto, que son imprescindibles. Pero manteniendo siempre en alto el concepto del enriquecimiento espiritual. Y bueno, nada, un gran salud y memoriam a la figura de José Enrique Rodó. Bueno, a José Enrique Rodó va a estar dedicado el Día del Patrimonio este año, se acaba de anunciar, ¿no? Sí, sí. Ah, 150 años de su nacimiento. Volveremos, sí, claro. Lo dejamos anotado también para otro viernes, sin duda, en esta tertulia. El otro que levantaba la mano era, ¿Alejandro o Gonzalo? ¿Quién era? Bueno, Gonzalo, primero. Bueno, primero, solo para anunciar que cuando nos toque discutirlo de los museos y cuál es nuestro favorito, el mío va a ser un museo en donde haya una jovencita con un vestido largo rojo que me lea un poema. Marcia, quedaste con una deuda, ¿eh? Ya tenés que pagar dentro de unos días. Cómo no, cómo no. Gracias por lo de jovencita. Bueno, dijiste que era 2006, ¿qué dijiste? Sí, bueno, sí, tenés razón. Un poquito mejor que hoy en día estaba. Bueno, siga Gonzalo, siga. Por respecto al primer tema, yo justamente dejé afuera, Alejandro, dejé afuera a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua, porque considero que no son países democráticos. Bueno, Cuba ni siquiera en fachada. Venezuela tampoco, ya la perdió. Y Nicaragua está en este momento haciendo esta fantochada de llamar a elecciones ahora en diciembre del 2021 y encarcela a los candidatos a presidente. No es a quien los persigue. Aparece un candidato a la presidencia, incluso gente de la talla de la hija de Violeta Chamorro, que fue quien le ganó las elecciones a Nicaragua, a Ortega, la última vez, y Fidel Castro jamás se lo perdonó, eso me consta. Esto es a lo que ha llegado la absoluta superficialidad y falta de relevancia de lo que son los principios de la democracia. Nosotros no tenemos que aceptar eso. Yo espero que todos los partidos políticos del Uruguay, el gobierno ya ha hecho una declaración, espero que todos los partidos políticos del Uruguay denuncie con todas las letras esta farsa que está organizando Daniel Ortega y le invite a dejarse de fantasear y de llevar a ese pueblo una democracia verdadera. Juan, ¿te quedas tú para el final? Bueno. Sí, entonces Alejandro, ahora. Sí, yo quería aprovechar para, dado que lo habían planteado como un tema para el futuro, pero para decir algo ahora, que hay, por lo pronto, para mí tres museos que no son muy visitados y que son formidables. Uno es el Museo Gallino, en la calle Uruguay de Salto, no solo por el patrimonio que tiene, sino por el edificio mismo. Es notable, es la historia de Salto, reflejada y conservada en ese museo, que depende de la intendencia municipal. El segundo, el museo sobre el accidente de los Andes, en la calle Rincón, que es privado y que cobra entrada, muy barata pero la cobra, y que también me parece que tiene un patrimonio riquísimo. Y el tercero, el Museo del Automóvil Club del Uruguay, en el sexto piso de Colonia Igi, que es un enorme museo con un patrimonio automovilístico formidable, que, bueno, está dirigido por un cuñado mío, por Álvaro Casal, pero bueno, eso es un accidente. Lo cierto es que son tres lugares que sí valen la pena y que no son en general muy conocidos. Bueno, se adelantó a Alejandro. ¿Les estás dando cuerda a la gente para que haga sus propias listas? Prepárenlas, como no, con mucho gusto. De eso se trata. Juan, el tuyo, tu tema. Bueno, primero una mención. A mí me interesa bastante el tema de Rodó, porque lo pienso discutir a muerte. En segundo lugar. A muerte. Mi clásico tema sobre la pandemia. La pandemia no está mejorando. La situación de la pandemia no está mejorando. La vacunación tiene un cierto efecto sobre la mortandad, y eso es bueno, pero no sobre el contagio. Y creo que el optimismo que se está difundiendo en este momento sobre que vamos mejor y que podemos abrir otras cosas, abrir los museos y hacer espectáculos públicos, es una manera de disimular la disolución del gacho, y demostrar que no estamos siguiendo sus recomendaciones y que estamos mejorando a pesar de todo. Y creo que vamos muy mal por este camino. Marcia, Alejandro, Juan, Gonzalo, gracias a los cuatro por acompañarnos otra semana. Les mando un abrazo, y nos reencontramos el viernes que viene, si les parece. Sí, un abrazo para ti, para la audiencia. Buen fin de semana. Buen fin de semana.